Gloria a Dios, dice la palabra de Dios, si mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, se humillara y se arrepintiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su tierra, sanaré su tierra. Necesita Houston ser sanado por la mano de Dios. Y la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Dios es con nosotros, quien contra nosotros, y hemos vencido a Satanás por la sangre del Cordero de Dios y por la palabra de nuestro testimonio. Y escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Jesús solo servirás. Amén y Amén. ¡No! ¡No!